de la República Dominicana, Juan Julio Campos. Muy buenas tardes, honorable señor Presidente. Ha estado activo. Se tienen activo los compañeros, sí. Muy buenas tardes, honorable señor Presidente de esta Cámara de Diputados, bufete directivo, diputadas y diputados. Presidente, el párrafo del artículo 196 de la Constitución de la República establece lo siguiente, sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquellas a la economía nacional. Resulta que ese párrafo que está en el artículo 196 de la Constitución de la República no se corresponde con la provincia que nosotros representamos, con la Alta Gracia. O sea, no hay una proporcionalidad, una proporción de lo que le aporta la Alta Gracia que es una de las provincias que más le aporta al país, al PIB, a la inversión que debe de hacer el Estado. Y por eso hemos sostenido que históricamente la Alta Gracia es una provincia que no ha estado bien representada y que debería estar en otro lugar, en otro estadio de desarrollo. Hemos progresado, pero no tenemos desarrollo. Por lo que nosotros tenemos a bien felicitar al compañero, a mi hermano separado, Alejandro Melo, por él tener a bien someter estas iniciativas. La del matadero industrial, que parece que la Alta Gracia ha ido involucionando, porque yo recuerdo que cuando yo era niño, allá había un matadero industrial, que lo tenía el señor Camilo. Sin embargo, hoy no tenemos matadero industrial. Donde está la Plaza de la Sirena, que usted pasó por ahí, ese era el matadero industrial. Estamos hablando de 20, 30 años atrás. Sin embargo, hoy no hay matadero. Siendo la Alta Gracia una provincia productora de ganado, de leche y de carne. Y donde está la Asociación de Ganaderos Nisibón Agani, que es una pujante asociación de ganaderos, que hace la feria más importante, la feria ganadera, que se realiza en el país. O sea, nosotros no somos solo una provincia turística, somos una provincia ganadera, y ahí está Hanley, que es ganadero también. De manera que, además de eso, yo creo, del otro proyecto, presidente, la iniciativa de las 500 casas, que debería ser más, nos quedamos cortos. Fue delatado, Jaime. Así es. Yo no conocía esa. Porque la Alta Gracia es la provincia de más migrantes ahora mismo, y por eso vamos a tener más diputados ahora, cuando se haga el censo, dos o tres diputados más, por el crecimiento que tenemos. O sea... Mañana hablaremos de censo. Así es. En vez de 500 casas, deberían de ser dos o tres mil viviendas económicas. Y si el presidente hace eso, el gobierno va a hacer lo que hacía Danilo Medina, lo que nunca se había hecho. Lo haría en Higüey, él, en la Alta Gracia. ¿Por qué, presidente? Y con esto finalizo. Allá nunca se ha hecho un proyecto habitacional. Es la realidad. Se han hecho dos o tres proyectos por los huracanes. Villa Hortensia se hizo cuando, creo que cuando George, o la tormenta Hortensia, por eso lleva su nombre. Y el otro es Villa Progreso, que fue cuando pasó otro fenómeno. Pero no se ha hecho un plan habitacional como se hace en otras provincias y como lo requiere y lo espere y lo espera nuestra provincia de la Alta Gracia. Así que saludamos estas resoluciones y esperamos el voto positivo de los diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.